Dale. Lo primero es realizar un Chrome que la máquina se apague. Así. Lo primero es realizar un Chrome que la máquina se apague a las 5 y 50. Entonces, pero la vamos a poner que se apague a las 11 y media. Claro, ¿tú entiendes? Vamos a ver cómo tiene la máquina. Un date. Ajá, son las 21 y 33. Entonces la vamos a poner que se apague a las 23 y 50, ¿sí? Ok. Se arranca, ¿cómo vamos a ponerle el Chrome? ¿Cómo se crea el Chrome? Chrome tab. Bueno, es... Chrome tab. Chrome tab. Chrome tab. Así es. No, Chrome tab. No trap. Tap. No, es que dice trap. Sí, ya, 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 ya. Chrome tab. Ya. Ahora sí. Comento eso que ya están ahí para que no me choque. Coméntalo. Con símbolos así. Chrome trap menos... Y entonces... Ajá, y aquí voy a agregar para la... Y 50 y 23 también. Así mismo. Espacio 23 y asterisco. Asterisco... No, ya va a... Espera, espera, ya, 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 sí. Fue un... Espacio... Barra Bim, barra Power Off. O como tú quieras hacerlo. Y listo. Y guardo. Ya ahí tengo mi primera hecha. Bien. Entonces Chrome está menos L para verlo Chrome. Abajo ponen los logs. Jornal, 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 jornal. Como root. Como root. Bien. O sea, está volador. Sí, hombre. Estoy... Por ahí rápido estoy haciendo mal. Pero nada, seguimos. Ahí está. Entonces ya tenemos la primera. Vamos con la segunda. Que dice crear un suero ACL. Y asigne el password. Vamos con la solución. 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 Crear un grupo de nombre de clase y verificar el mes. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Gracias. ¿Cómo comprueba que ese usuario es del HONTA en OPT? Yo creo... A ver, sí. ¿Ya, ya, ya? Sí, también. ¿Hace mismo? Sí, sí, grep, linux. Grep. Ah, sí. Sí, ahí está, OPT. ¿Se acuerda? Sí, ¿qué? Ok. Agrega al usuario, al grupo class. Es inverso. Ok. Vamos a ver el usuario y después el grupo. Ahora sí. Vamos a ver el lado. Bien. Hay que pertenecer a dos grupos ahí. Al final, ¿lo ves? Ajá. Ok. Vamos. Ik da ahorita elBlackDohorio. No hay junto. Ayúd%. Estamos en el nuevo usuario. PlayStation 4, 2, 1, 3, 4. Y aquí la temporada, Battle. Vamos. Vamos. Sí. Bueno, espérate 30 días a hoy Sería el 12-16 12-16 ¿Hay algo ahí que no salió bien, ¿verdad? Dice que el usuario Volgeses no existe Está mal escrito ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Sí, entonces Cree Cree Ah, dice que seguro ya existe Ahora sí Ahí lo estás creando y automáticamente lo estás agregando al grupo clase Sí Y el ampersand ampersand, ¿sabe qué significa? Sí, que se va Si este no retura ningún Error Se ejecuta este comando después Ajá, ¿y cuál es? ¿Y el punto y coma qué hace? El punto y coma Lo ejecuta Sin importar Que uno Cualquiera de error O sea, si el primero de error Como quiera se ejecuta el segundo Excelente, seguimos Verde No Hoy Gracias. 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 Ahí está. Bien. ¿Está trabajando Guaylo, verdad? Sí. Ok. ¿Cuál es que lo que significa R, W, X? Read, write, y el otro es special execution bit. Execute. Ah, execute. ¿Y el U, G? No recuerdo. Usuario y grupo. Seguimos. Vuelvo un segundo. Ok. Eh, Pedro. Digo. Pero tú, tú pusiste mkdir data, etc. Y luego que tú pusiste eso, ¿te apareció ese listado que aparece ahí? No. Esto yo lo hice para verificar que de verdad se le asignó. Se le asignó. Tú le diste a... ¿L, S, M, L? Ok. 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 Digo. Y k Long. Num. Digo. para estar qué letra son zona o a mí No. No. El problema fue que tú pusiste O y después un cero. Pero no es O igual cero. No es eso que dices ahí. Dame el número para buscar ahora mismo. El 9. El punto 9. El punto 9. Aparece una onza. Vamos a ponerlo en cero, cero, a ver si se pone. No, a mí no me funciona. Es un ganchito, nada más le pone el igual pelado y ya. Sí, nada más igual. Sin otra puerta. Quítale el cero. Nada más dejarle el igual. El O igual a nada. Ok, ok. O igual a nada. Sí, porque tú no lo haces. Tú no estás usando. Sí, igual a nada. Y ya. Ejecuta. Ejecuta. Y ya. Entonces prueba, dale LL para ver si los otros tienen permiso. Dale Enter. Y míralo ahí. Y en data. El otro no tiene nada. Los últimos tres. No. Sí, los últimos tres no tienen nada. ¿Lo ves? Ok. Dale un stat para que lo veas también. Stat. Espacio. Data. Míralo ahí. Dale ahí. Cero. Cero. Si quieres ver también de otra forma. Dale. Get FACL. Gracias data. Y míralo ahí también. Que el otro no tiene permiso. Ok. Sigue. ¿Y sería lo mismo que hacerlo con, por ejemplo, si, 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 para hacer lo mismo sería, yo puedo hacer, si, 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 si. Ok. 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 Yo lo pongo así para que le hable su, su liguito. Ok. Ok. Eh. Seguimos entonces. Eh. Ok. 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 no 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 al final lleva mira arriba la descripción de los tres en forsy una vez al final ahí ¿Está bien? IP table 108 Borra Disable un momento Disable Espacio No Dígame de nuevo Disculpa Ah ok Así Y listo Ya están deshabilitados Y darle un stop también Por si acaso Dime Wailo Checa la imagen que envíe Ok Tiene que salir y grabar Entonces Dale scale.x Y si te eso como root Sí, como root Entonces dale scale.x Y sin nueva miración Ok, ya Bien Bien Gracias Gracias Ya pasó Pedro, te asustaste Eh Pedro Ah, yo estoy muteado, no, estoy leyendo lo que se está haciendo ahí Vamos pa'lante Ahí has vuelto nada, eh Verdad? Sí, Sara, dale Vamos a ver Sí Vamos 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 Era System Design Firewall y después ¿cuál era? Pedro. Diga. Después del System Firewall, ¿cuál era que iba? Era System, no me acuerdo. Ah, después de System Disabled Firewall D, después viene System Stop Firewall D. ¿Y un status para confirmar que está disabled? Lo mismo, yo pongo status ahora. Ok. Ahora, ¿qué más sigue? Lo de crear usuario, déjate. Dale para arriba, déjame ver cuál fue el error. Ahí te crees un error, déjame ver si tú lo hiciste. Déjame ver, limpia pantalla. Claro, Meidy está separado del Home. Ok. Ahora sí, dale. Tiene que ir pendiente, tú, que no es solo copiando, creando. No, yo vi que pasó eso, yo sabía que era por un... Estaba viendo que fue lo que puse mal. La clave. Maybe. 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 Either way. Maybe. 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 ơi target. umm That's right. That's right. No, man. da University. Gracias. ¿Cómo vienen y quieren desmentir al actor que denunció la prostitución de niñas en Argentina? ¿Por qué esa funcionaria no tomó un vuelo y cogió para la calle donde él le dijo, no, lo desmienten nada más al aire, así? Gracias. 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 Lo que no entiendo es esta parte. ¿Por qué el 33? ¿33 días? Porque dice esforzar el paso del cambio todos los días 7. O sea, no entiendo el 33. Másimo de día que va a estar funcionando. Pero no dice que esforzar el cambio todos los días 7. Sí. Todos los días 7, 33. Déjame ver. Le puse, le puse. Sería algo como menos E y ponerle tal vez la fecha ahí. También. Bájame ver. Lo que quise dejar dicho es cada 7 días. ¿Qué es lo que quise dejar dicho? ¿Viste? Ok. Entonces sería un 7 aquí. Sí. ¿Y entonces qué digo? El usuario. Listo. Bueno, L ahora, dale. Ah, bueno, lo va a hacer a todos también. Dale. Ahí de Valentín, Sara, que me falta. Ahí está. Y ya está. Y aquí está. Adiós. Gracias. 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 Dale, Secure, doble ese tabulador que lo cambiaron. ¿Qué? ¿Qué? No, no, ese. Dale. ¿Dándole el tabulador? Security Dale security Dale dos veces tabulador Ahí tengo limits Espérate Espérate Dale aquí Barretes Systemd Login D.com Porque me lo cambiaron Y yo no lo actualicé D.com Login Dale Dale para abajo Login ¿Qué más? Aquí es que tú no le dices La cantidad que uno quiere limitar ¿Bien? Después de login ¿Qué más? ¿Cómo? Después de login ¿Qué más? No, eso mismo Ese es el archivo No, o sea que Escribí el login ¿Qué más tengo que poner? Sí, así es Dale sal Sal Dale para arriba Sí, así mismo es Login.com Ok Dale enter Entonces aquí es que uno puede decir Lo que pasa es que como nosotros estamos trabajando virtuales Y no instalados físicamente Físicamente uno tiene la opción de ir a las TTY Con control TNF1, control TNF2, control TNF3 No sé si te has sentado un servidor físico instalado O una máquina instalada completa No, no No he tenido la oportunidad Ah, si tú instalas O sea, completa Tú lo podrías hacer aquí Pero tendría que decirle Al virtual bot que te va a ir a las TTY ¿Comprende? Ok, eso sería desde aquí Yo tendría que hacerlo desde aquí No, lo que pasa es No, para que comprendas algo Sí, mira qué pasa Dale aquí Abre esto Para explicarte qué son las TTY Tú tienes lo que son las PTS Y tú tienes lo que son las TTY Entonces Espérate Ábrete el virtual box Ok Esta es la que estamos usando Ajá Entonces eso es una TTY Que es una terminal nativo Va que en dejado de la izquierda emulado La PTS Un dispositivo terminal Que también es emulado Por otro programa Pero más Realmente Puede ser emulado Por un Stern Un Screen O un SSH Bien Entonces esto es una TTY Y uno tiene del 1 al 7 Y depende Cuánta más uno quiera configurar Y una de las partes que Es limitarla Entonces En centro del 7 Del 6 para atrás Tú tenías lo que era Dale Sal Vamos aquí al Shell tuyo Ok Ah no Ah sí Al DEF Aquí Aquí Sal Y dale LS Barra DEF Dale ahí Enter Y mira las TTY ahí ¿La ves? Sí Son accesos Entonces normalmente Uno Solía Ya no No tan Tan como Solía Restringir El acceso A la TTY Para que nadie Vaya a entrar A una consola Y que Contra el TNF3 U Pero ya casi No se usa Pero ese es Eso era ese ejercicio Ok Bien Síguelo Seguimos Seguimos En este mismo O sea Aquí En login O sigo al otro Si no En ese Puede Seguir Esto es Para que Solo los Usuarios Que pertenecen Al grupo Wivis Puedan Loggearse Como Root Si tú no Perteneces a ese Usuario No vas a Poder Por eso Tú vas a Crear Un Trata Tú tienes Un usuario Que se llama Borges ¿Verdad? Ajá Entonces Él Si 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 Él no Pertenece a ese Usuario A ese Grupo Él no va a Poder Loggearse Como Root Entonces Cuando tú Habilites Lo que es El Pan Wills Tú le estás Diciendo al Sistema Completo Que solo Permita hacer Logging Los usuarios Que pertenezcan A ese Grupo Ya eso Es la seguridad De lo que Iban a dar Hoy Pero vamos A darle Ok Entonces Esta parte Ya está Hecha Esto 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 lo tengo Que agregar Si Tienes que Agregar el Usuario Al grupo Wills Te recuerdo Como agregamos Un Un Usuario A un Grupo Si Ay Lo hicimos Ahorita Es Un No recuerdo Como comienza El comando Pero Gpassword Gpassword Menua Usuario Espacio Grupo El grupo Will Es muy Importante Que presenta Tensiones Diferentes Cualquier Usuario Que Meta En Este Grupo Tiene Capacidad De Hacer Tarea Administrativa A través Comando Sudo También S1 Ese grupo No existe Yo tengo que Crearlo Primero El grupo Will No existe No Claro Que Si Dale Un Cover De Ese Grupo Ah Es un Grupo Predeterminado Eso No lo Creamos Nosotros Si Si Dale Allá Dale Para Arriba Dale Más 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 Entonces Es un Grupo Ya Predeterminado Que Ya Tiene Sus Permis Y Demás Si Ok Entonces Agregate El usuario Por Desea Ese Grupo Lo Tiene Gan Más Más Quote Mira la opción que te dijo Ahora sí Ahora sí, ahora tengo que habilitar esa línea Mira que está comentada I would require La que dice Panwheel Esta que está aquí No, esa no hay Pues la de abajo entonces Esa 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 Es que te quieres Ah, entonces grabo Entonces hago la prueba Creo otro usuario Que no va a pertenecer a ese grupo Y trato de con él Pasarme al grupo root A ver si me va a dejar Entonces En teoría entonces Desde Por ejemplo Hay varios ya creados Por ejemplo Elvin es uno Y Ya, dale Enter No, pues Recuerda que Él Ninguno A ver Salud Le escribí más A ver Ahora de Sara Pásate a Ruth Bueno, no te deja Ok Entonces yo me salgo de Sara Y entro A Volgés Si te deja Ahí se me deja Ok Eso es lo que hicimos Ahí Pues Salir Yo no sé Pero eso es lo mismo Que journal ¿Verdad? Es lo mismo Que journal City Es lo mismo Que hace Cada Barlog Messages Pero en este caso Es que tú Quieres buscarlo Manualmente Todas las palabras A veces tú No quieres ver Lo interactivo Ni quieres Editarlo Ni quieres Estar buscando Si no Tú quieres Filtrar Ok Pero entonces La cosa es que Esta parte Ya no es No se llama así Sí O sea Tiene otro nombre ahora Dale Las logo Algo así Yo pensaba que cuando tú tirabas solamente journal City Pero en verdad no No te lo tiraba Es lo mismo Claro está Es lo mismo Sí pero yo pensaba que cuando tú lo tirabas así Sin el menos F ni nada O sea como que te lo tiraba todo Pero en verdad es así que queda Sí queda interactivo Perdón Queda como un less Y así no me funciona No es lo que yo quiero Entonces Tal vez si yo le doy un man Yo en el sitio Y él me dice ¿Cuál es la ruta? ¿Dónde que está ahora? Rato No es un sitio No es un sitio ¿indre $? Oh, God. ¿Cuál vas? O sea, esto es lo que está dando problema ahora mismo. Lo de... El 19. Porque es que ya no se llaman messages. No, claro. Pero si tú pones journal y lo puedes filtrar. Ah, o sea, yo puedo poner journal, CTL y después todos los demás. Y él lo mismo. Sí, dale. Ok. Dale ahí. Cuatrocientas setenta y cuatro líneas. Tiene la palabra Kellner. Tiene la palabra Kellner. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero hay otros repositorios que no vienen, como el de Google, un ejemplo, ven, que tú tienes que buscarlo. Si tú buscas internet, dale. Dale internet. Abre el navegador. Entonces pongo un repositorio 68 para que tú veas más o menos todos otros repositorios. Entonces mira, vamos a instalar repositorios. Entonces mira aquí, top 8 repositorios. No, ese es de ese viejo, el del top 8. Dale para abajo. Esper no. Mira aquí, adicional resource. Sigue bajando. Mira ahí, cinco mejores repositorios. Vamos a verlo. Sí. Vamos para abajo. Míralo aquí, para ahí. Tenemos el RPP Fusion, pero mira aquí sigue bajando para 108. Tenemos el EPEL, para 107 ahí. Tenemos el Remy. ¿Ves? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar Remy. Espacio 108. Son repositorios. Ajá, sí. Entonces míralo aquí. Míralo ahí. Desde aquí. Míralo aquí, el repositorio es Remy. Eso se ve. El de arriba es el EPEL y el de abajo es el Remy. Ok. Míralo a los dos. Sí. Ahora. Hay una forma. Ajá, dale, instala. Intentala el otro. Ahí tú tienes más paquetes disponibles. Dale en la otra. Dale ahí. DNF List, tuvería list. Debimos de hacerlo antes para que tú veas la cantidad de paquetes que tiene y cuánto te agrega. Si tú quieres, desintalalo para que lo midamos. A ver. Dale RPM-E o dale DNF Remove, espacio EPEL Release. Da. Ajá. Dile DNF List. Tuvería NL. No. NL. Bien. Pues tenemos 6.500 paquetes, ¿verdad? Vamos a instalar el EPEL ahora. Dale para arriba. Está ahí mismo. Ajá. Dile que sí. Ahora sí. Dale ahora el DNF List. Va a actualizar. Sigue, sigue, sigue. DNF List. Ahorita instalamos el otro. Ajá. Sí, sí. No, no. DNL. Para ver la cantidad. Igual lo vemos. Míralo aquí, míralo aquí. El doctor. A 13.300. A 13.300. Vamos a poner Remy ahora. Eso no se va armando. No tiene tanto, tanto. Pero suma uno cuanto más. Dale, para arriba. Y se actualiza. Me está actualizando. Míralo ahí, subió. Como dos mil y pico. No. ¿Era 13.000 ahorita? 13.000. 13.000. Ok. A mil y pico. Entonces así tenemos más y más. Porque hay paquetes que nos dan uno, que están en el otro y así sucesivamente. Ahora, una pregunta para ver. Hay varios. Yo he estado tratando de resolver ese problema, pero no he encontrado cómo hacerlo. Hay varias utilidades, ¿verdad? Que el man page no está disponible. Porque tú no te has instalado. Porque recuerda que subimos un centro mínimo. Exacto. Dale el man. Actualiza la base de datos del man. Y entonces ahí ya va a tener el man. Dale. DNF Search. Man. Entonces aquí tú tienes varios. Tienes idioma. Dale para arriba. Dale, 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 dale. Debimos de filtrar. Sí. Lo que dicen exact match arriba. No, dale, por favor, dale, por favor, dale, por favor. Yo, por esa, ella. Sí. Oh. No, no, está bien. Dale man. Man page. No, y punto ¿Está bien, Grep? Page No, Page Ya, míralo ahí Tú ves que dice manguión de B Herramienta para buscar y leer en la página man Y mira más abajo donde dice manpage Y manpage Y también hay idioma del manpage Lo que pasa es que ahí no está Pero mira, hay manguión page Esos tres uno se instala Y ya tiene man y así sucesivamente Y a veces, uy, por ahí ManDB ManPages Y este también Sí Ok Yo intentaré varios Yo creo que yo intentaré este Este yo ya lo tengo Y, pero no Por lo menos el que yo quería no Porque también hay comandos que no están en el man ¿Comprende? Ok Eh, pues nada Seguimos Repositorio Vamos a Repo list Y están los que agregamos Appel Remi Que yo tengo la mayoría Instalate esos cuatro paquetes Esos seis paquetes No, no, no No te lo instale una a una Instálalo todo junto Ok, ok, ok Yo sé cómo está No lo he hecho Pero creo que es simplemente poniendo uno al lado del otro Un espacio Ah, yo no vi Yo no vi yet Ah No Ta, 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 ta Ta, ta, ta Y Esos no lo podemos hacer Porque no estamos Allá No, pero buscamos Podemos buscar otro paquete Vamos a buscar otro Vamos a buscar ahí en Google Vamos a buscar Vamos a hacerlo con Junta Unloader también Y descargamos uno Pero eso es instalando Desde una URL Ah, ¿quiere que lo ponga una URL? Bueno, podemos usar el mismo Que teníamos, dale para arriba Y la URL del Remi Nada más agregamos RPM-VH delante a ese Quitamos el install Y agregamos RPM-VH Y ya Ahí está Y ahí también va a inventarla Seguimos Ya lo hicimos Utilizando En combinación con el comando free Oh, eso lo actualiza cada segundo Oh 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 Gracias. Gracias. Yo no me acuerdo cuál era la opción. Gracias. ¿Hola? ¿Y solamente tengo que hacer eso? ¿No tengo que hacer nada? Aquí dice otras cosas ¿Por qué debería ser entonces ACL? ACL Sale y entra Sale y entra Pero el dominio cambió también O sea, se cambió también O sea, ahora mismo es roja.acl Es que si tú no le pusiste el dominio, ¿no? Salto El dominio ambos Y ahora está Gracias por ver el video. 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 Un segundito. Voy a parar un momentico. Just a party. No, por qué. Ok. No, por qué. Yo lo agregué. No, por qué. No, por qué. No, por qué. No, por qué. Disculpa, Pedro. ¿Qué tú quieres? Eh, que no me acuerdo. O sea, yo sé que hay que ponerle el... Dale. L-S-B-L-K. 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 Y aquí se... No. L-S-B-L-K, todo pegado. Dale. Ahora sí. Ahora sí. SDC que se le agregó de SDC que se le agregó de 8 GB, ¿lo ves? Entonces, si tú quieres particionar la FDISC, barra S, barra D, SDC. Enter. Dale a la P para ver las particiones. No tiene. Dale a la N para crear una. Enter, que sea primaria. Enter. También partición 1 por defecto. Enter. Sector, primeros sectores. El tamaño completo. Y W para escribir esos cambios. Dale a L-S-B-L-K para ver la partición creada. Mira la I-S-D-C-1. Ahora vamos a darle formato. MKFS. Punto. Dove ese tabulador. Mira los Face Systems que tienes ahí. Si tú quieres más Face Systems, tendría que irlo instalando. Dale. ¿Qué es eso? ¿Otra vez? ¿Qué es eso? Ajá. La partición que tú creaste. Que se llama... SDC. No, no está ahí. Tú no puedes dar tabulador porque no está ahí. ¿Dónde están las particiones? En la barra de I-Vice. Bala de PCDS-1. Bien. Uno. Y ya. Y ya. Ahora sí, creo un directorio y la moto. Ok. Entonces vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Lo que tú quieras ponerle. Vamos a ponerle video o algo así que se llama. Sí. Y vamos entonces a... Ahora el mount... De... SDB... En video. Ahí ya. Dale DF-F. Si está montado. Si tú quieres ver el Face System, dale DF. Hay que montarte SDB y no SDB, SDC. Y por eso, ¿por qué no hizo... Ah, no, sí, está ahí. Y que le hago, le hago un un mount. Para que no... No, no. Lo dejo así. Y lo hago... No, tiene que desmontarlo. Borra, borra, borra todo, borra todo. Solo se desmonta el directorio. La uno... La N no va. Y entonces sería... Video. No, no, video. ¿Por qué la barra? Ya. Ahora, montalo correctamente. ¿Y por qué, veis? Déjame, déjame buscarlo. SDB, SDC. SDC, míralo ahí. Sí. Vamos de nuevo. Wow. Estoy llevando del ejemplo. Por eso que lo estoy haciendo más. SDC. No, no, no. Eh... Video. Ya lo hay. Ahora sí. Ah. Y ready. ¿Ves? Eran todos los que hicimos. Y trabajamos... Bien. Eh... Eh... Es parecido a ese. Ah, pero queda. Dale, 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 dale. Te queda. Ok. Ah, ese cambió. Ese cambió. Ese en el grupo hay que ir a editar y poner otra tecla. Pero yo lo tengo en un videíto ahí en... En código libre. Es como cambiarle el root. Si lo quiere ver, búcalo en código libre. Es un videíto bien chiquito de tres minutos. ¿Cómo se llama el video? Eh... Entrando como single user. Desde el grupo. Eso es cuando uno se le olvida el password de root. Por eso es que en la instalación a los servidores profesionales... Uno le pone un password al grupo para que no puedan violarte la contraseña. Ok. Yo lo busco también después. Y lo... Lo veo. Dame la 32 porque ya la... La otra, otro Chrome mejor la 32. Agregar que en todo su despacio es off sin reparticionar el sistema de archivos actual. O sea, no entiendo este pedacito de aquí. Es lo que estamos haciendo, creando un archivo de 512 megas. No entiendo este pedacito de aquí, no entiendo este pedacito de aquí, no entiendo este pedacito de aquí. No entiendo este pedacito de aquí, no entiendo este pedacito de aquí. O sea, algo que se quedó... O algo se quedó jangueado ahí. ¿Lo cancelo? No, no, no. Se está generando. Ah, ok, ok. Se está generando. Si tú vas al otro chel y entras ya y vas al barra media, se está creando un archivo. No, no, no. No, no, no. Ok. Ya con eso basta, tengo que hacer, hay que hacer la segunda parte. Hay para él. ¿Ya? ¿Terminó? Sí, terminó. Ok. ¿Terminó ahí? Entonces, revisate tu swap. Vamos a chequearlo. ¿Terminó ahí? Tengo más que la normal. ¿Tienes? ¿Verdad? ¿Qué pasa? No, que tengo más swap que en memoria normal. No, tendrías tú que saber las swap que tiene. En caso de, mira, lo puse en el grupo, los cuatro pasos y para agregarle al FZTAP también. Pero sí, agregó. Claro que agregó. Sí, sí, sí. Agregó. Bien. Entonces, ¿qué más sigue? Ve la versión del kernel, también esa tablita de información. Hay que sacarla con icon fit, todo eso, con round, menos n y así sucesivamente. Ponete un IP virtual. Sigue bajando. Y aquí, agregándote, cambiándote el IP. En otro está el FAV. Viendo el DNS y viendo el dominio, el IP correspondiente a ese dominio. Y llené más para ver los puertos que tienes abiertos. Buscando una partición LVM y aumentándole tamaño y luego reiniciando esos servicios. Ves que hay que trabajar mucho. Todo eso lo vimos y algunas cosas también lo vamos a ver. El viernes vamos a ver la parte del Fireball D y la parte del Celino. Y eso, más todo eso y algunos archivos del chat de TR también y eso. Ok. Entonces, el miércoles va a ser seguridad. Sí. El viernes, todo lo que usted acaba de mencionar. O sea, ¿hoy no va a enviar la práctica final? Sí. Para ir viéndola y eso. Sí, a cada uno una. Ok, excelente. Pues ya saben y por lo menos practicamos igual. Lo sigue practicando que ha mejorado bastante. Sí. Escúchame, pero repito la parte. Pedro, repite la parte final de tu visita. No llegué a escuchar bien. Lo último. O sea, el miércoles vamos a ver seguridad. El viernes, todo lo que me ha hecho el profesor ahí. Y yo le pregunto si podría enviarnos hoy la práctica final para ir teniéndola y haciendo la pregunta del lugar en caso de que haya que hacerla. Sí. Ah, ¿y es una sola práctica en general? Eh, no, 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 no. Son varias. Yo voy a poner cuatro, como somos cuatro. Creo que somos cuatro, ¿verdad? Ajá. Yo voy a poner cuatro y cada uno tome una. Ahí están. O sea, cuando puede tomar la que uno quiere ya. Sí. Ok. Deben de informar cuál tomó una y cuál tomó la otra. Ok. No hay problema. Yo tomé una. Yo tomé la tres pulando y este y así. Bueno. Ya saben, chicos. Buenas noches. Gracias. Bye-bye. 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 Gracias.